Estas imágenes motivan a buscar lugares de recreo durante el cierre de 2020 y comienzo del 2021. Pero además de los visitantes, a las zonas costeras llegan los que se quieren aprovechar para dar sus golpes como robos, hurtos y estafas, o sea, los delincuentes. Es por eso que la fuerza pública de nuestra región le pone mucha atención a las playas y tendrá una importante presencia. Sí, nosotros como todos los años enfocamos a partir de diciembre las baterías a la zona costera, porque para la verdad es un secreto que una vez que estén las vacaciones, pues la gente procura irse a estos lugares. Si bien es cierto, estamos con la pandemia, con el COVID y hay algunas restricciones, siempre hay personas que frecuentan estos lugares. Entonces nosotros vamos a tener una operación con el grupo de apoyo operacional, se va a desplazar una parte del grupo a estar cubriendo las playas en la zona costera. En la fuerza pública piden a las personas que visitan playas mantenerse siempre alertas con las pertenencias. Eso es otro tema que se da principalmente en las playas, porque las personas con la emoción de ir a bañarse, etcétera, dejan sus cosas en el vehículo y no se cercioran que lo dejen cerrado y dejan todo visible y se convierten en fáciles víctimas de lampa. Otro aspecto que es importante a tomar en cuenta son las casas solas durante el cierre de este año. También quisiera hacer un recordatorio que las personas que van a salir a las playas, pues que tomen las medidas respectivas de seguridad para su casa, que no dejen la casa, si son muchos días, a la vista y paciencia de los delincuentes, sino que se busque a alguien de la familia o alguien de confianza que le esté dando vueltas a la casa para evitar ser víctimas de lampa. Los controles de la fuerza pública se realizan en todos los puntos de la región. Además, se están aplicando los megaoperativos.